Me da mucho gusto que hayan decidido incorporar dentro del programa el tema relativo a la legislación en materia de radio y de televisión y particularmente el tema que tiene que ver con el capítulo de medios públicos. Quisiera un poco dar algunos antecedentes para explicar a ustedes el sentido, el motivo de la iniciativa que el año pasado presentamos un grupo de cerca de 200 diputados federales. Este dato es importante porque en lo que va de la presente legislatura es la única iniciativa que hasta ahora ha recibido un respaldo de esta magnitud en el que casi 200 diputados federales presentan a una Cámara compuesta de 500 miembros una iniciativa de ley. Pero sobre todo, no sólo por la cantidad, sino también por la pluralidad de los participantes en esta iniciativa. Una iniciativa que fue suscrita por diputados del PAN, prácticamente todos los diputados del PAN. Quienes no la suscribieron fue fundamentalmente porque no estaban presentes o no tuvieron la oportunidad de presentarla. La mayoría, la mayoría, la gran mayoría de los diputados del PRD, todo el grupo parlamentario del Partido Convergencia, diputados del Partido Revolucionario Institucional, ocho de ellos las suscribieron, sobre todo diputados que están relacionados con la actividad de la defensa de los derechos de los pueblos indios de México. En una iniciativa que se presentó el año pasado y que al mismo tiempo que se presentaba en la Cámara de los Diputados, se presentó en la Cámara de los Senadores. También en un ejercicio plural, no tan plural como el que se logró en la Cámara de Diputados, pero hubo participación de senadores del PRD, allá incluso de, creo que del PT, y del PAN. Mayoritariamente presentada por senadores de PRD y de PAN. Una iniciativa muy importante relacionada con uno de los temas más complicados de la vida del país y quizá de los más complicados en la relación entre los medios de comunicación, el Estado y la sociedad. Puesto que pretende modificar la estructura actual del sistema de medios de comunicación electrónica en el país, incorporando una nueva ley federal de telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales. Una legislación que pretende abrogar completamente la actual ley federal de radio y televisión, crear una nueva dentro de un solo conjunto normativo, modificar integralmente la ley federal de telecomunicaciones y transformar el sistema de medios de comunicación electrónica en el país, fundamentalmente el sistema de medios de comunicación electrónica. ¿Por qué este sistema de medios de comunicación electrónica tiene un régimen jurídico distinto al que tiene el conjunto de los medios de comunicación impresos? Es distinta la naturaleza en tanto el que el de los medios de comunicación electrónica operan bajo un bien del dominio de la nación que nos pertenece a todos, que es el espectro radioeléctrico del país, como parte esencial del territorio nacional, así señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y digo que es un tema complejo, porque ustedes, mejor que nadie, y sobre todo quienes se desenvuelven o en los medios de comunicación o en alguna de las dependencias de las instituciones públicas en México, desde los ámbitos de la comunicación social o particularmente quienes lo hagan desde la comunicación política, se darán cuenta del predominio, de la preponderancia, de la capacidad de influencia, de la capacidad de seducción que el conjunto de los medios electrónicos de comunicación opera en la sociedad actual. Casi todo pasa, hoy por hoy, por los medios de comunicación. Y en esa relación simbólica que se establece entre medios de comunicación y auditorios, es donde cotidianamente se construye o se destruye una idea de la persona, de la familia, del Estado, del derecho, de la democracia, de la cultura, del periodismo mismo, del ejercicio de las distintas profesiones. No es exagerado afirmar que en la actual década muchas de las batallas políticas, económicas, sociales, culturales, se están ganando o perdiendo en la arena de los medios de comunicación electrónica en el país. Las antiguas verdades sociales, incluso morales o éticas, están siendo sustituidas por las nuevas verdades mediáticas. Como nuevos dogmas, lo que la televisión particularmente proyecta es algo así como el nuevo dogma, los nuevos factores de orientación. La televisión incluso está siendo una parte de este círculo de orientación, otros le llaman de dominación cultural, en términos de la preponderancia de un modelo, incluso económico, político, que se cierra con el instrumento cultural que para ese efecto significa la televisión. Regularla entonces es muy complicado. Por la preponderancia misma que tienen los medios electrónicos de comunicación, por los intereses que entraña esa relación, una relación ahora sí que de poder a poder. Porque nadie podría negar la influencia cierta que hoy tienen los medios de comunicación electrónica, incluso la capacidad de sustitución que en la época actual están teniendo los medios de comunicación sobre los poderes formales del Estado, en muchas de sus decisiones. Y cómo cada vez más dependen muchas de esas decisiones de la relación con el conglomerado de medios electrónicos de comunicación. Son tan influyentes, diría yo, incluso tan determinantes en algunos casos, que así lo reconocen los propios líderes de opinión del mundo. Yo no sé si ustedes pudieron tener conocimiento o se acercaron a aquel informe que Naciones Unidas, a través de una de sus agencias para el desarrollo, el PNUD, publicó en el 2004 sobre el Estado de la Democracia en América Latina. Y era un informe, bueno, es un informe verdaderamente estremecedor. Un informe que no solamente daba cuenta del nivel de desafección, de desánimo, de desilusión de la sociedad latinoamericana con relación a la democracia. Daba cuenta también del nivel de influencia y de determinación en decisiones fundamentales que poderes de facto tenían sobre los poderes constitucionales. Aquel informe, además de relatar unas cifras que para mí son escalofriantes, porque además se confirman, el año pasado, Latinobarómetro, este estudio que se realiza en América Latina de los humores sociales, de la percepción ciudadana sobre la democracia, confirmó, incluso con mayor dramatismo, algunos de los datos que daba aquel informe. Aquel dato central del informe del PNUD era que el 54,7% de la población en América Latina estaba dispuesta a votar al cesto de la basura a la democracia si viniera un régimen autoritario, pero que le garantizara bienestar económico. Muchos de los países del estudio acababan de salir de los autoritarismos, incluso de largas dictaduras en América Latina, nosotros mismos del sistema de partido único, cuando ya estaban dispuestos a devolverse al régimen autoritario con tal de asegurar mejores condiciones económicas, pero además con un pésimo concepto de la democracia. La mitad de la población, por ejemplo, en América Latina decía que no se necesitaban congresos nacionales para que la democracia funcionara, que sólo con el presidente estaba bien. Ese dato se acaba de confirmar el año pasado, y, sorpresa, el 50% de los mexicanos opina que sí puede funcionar la democracia sin un congreso nacional. Una desilusión con lo democrático, con las instituciones de la democracia. Pero había una encuesta particularmente interesante que se había realizado a 180 líderes de opinión en aquel informe de la democracia en América Latina. Esos 180 líderes de opinión estaba conformado por presidentes y expresidentes, jueces, magistrados, ministros, exministros, legisladores, líderes empresariales, líderes sindicales, académicos, por supuesto, líderes de comunicación, líderes comunicacionales en América Latina. Eran 180 líderes. Muy importante encuesta, un sondeo de opinión muy importante. Se les preguntaba a los líderes de opinión, que, sobre todo a los que habían tenido responsabilidades públicas, que cuando ellos ejercían las responsabilidades o el poder, ¿quiénes tomaban realmente las decisiones? ¿Quiénes influían realmente en las decisiones? Bueno, el 84% opinó que el poder económico, es el poder financiero, los grupos económicos. El 76% opinó que los medios electrónicos de comunicación, particularmente la televisión. Algo así como el 30% dijo que el Ejecutivo Federal, o los Ejecutivos Nacionales, el 18% que el Poder Judicial, y algo así como el 9% que el Poder Legislativo. Pues más claro ni el agua. Los poderes, de facto, influyendo sobre las decisiones del Estado, en la percepción de los mismos líderes de esos países, porque el informe abarcó 18 países de América Latina, que son los del permanente estudio del latinobarómetro. Yo sostengo que en mucho esta historia de desafección por la democracia, por las instituciones democráticas, es una historia comunicacional. En muchos sentidos, toda esta percepción ciudadana, incluso sobre la eficacia de las instituciones democráticas, tiene que ver con una historia comunicacional. No necesariamente de reforzamiento, sino más bien una historia comunicacional que ha pasado de poder ser los medios de comunicación electrónica los principales aliados de la democracia, de la educación, de la cultura, se están constituyendo, o terminando de ser, en valladares, en incluso diques a la transformación democrática o a la difusión cultural o educativa. De ahí que tantos estudiosos académicos y políticos estemos tan preocupados por los efectos de un conjunto de realidades tanto tecnológicas como mediáticas hoy sin regulación, sin modernización. Este problema se agrava en países como el nuestro. En países como el nuestro que compiten por el dudoso honor de ser el último en modernizar sus leyes.